Pero quería hacer este vivo para preguntarles a ustedes si hay temas de los cuales no están podridos y que los medios nacionales e internet te lo siguen repitiendo. Ahora salió a hablar de nuevo esta señora, que ni la quiero nombrar, pero te voy a explicar por qué. Yo creo que hay una obsesión, sobre todo de los medios de comunicación nacionales especialmente, tienen una obsesión terrible con esta persona que fue presidente durante dos periodos y fue vicepresidente en el gobierno anterior. Ahora este ser humano, repulsivo para muchos, publicó una carta aproximadamente de 35 páginas criticando al gobierno actual y dando clases de ética, de moral y sobre todo, que es gravísimo, de economía. Cuando ya todos sabemos lo que pasamos durante sus dos gobiernos, sus tres gobiernos, con este último donde se intentó lavar las manos después, pero ella fue responsable completamente. Entonces ahora da clases de economía en 35 páginas de mierda y cita a Juan Bautista Alberdi, quiere dar cátedra, pero aparte quiere dar cátedra de economía. Ella tendría que agradecer que vive en un país con una población social muy mansa que jamás le hizo pagar nada a ningún político que pasó por el poder. Pero el punto no es ella, porque no ves, uno se va enganchando, enganchando, enganchando y termina hablando de ella y le dedica media hora de su vida. Que eso es lo que busca ella, porque odia no existir, odia no existir. Ella tiene que estar porque es como la reina madre. Pero bueno, dejémosla de lado. Acá el tema son los medios nacionales. Durante todo el gobierno del expresidente Mauricio Macri, esta persona estaba en cadena nacional 24-7 durante todo el gobierno de Macri. Sin contar que durante el gobierno de Macri la televisión pública la mañana la tenía Hebe de Bonafini los días sábados o los domingos diciendo que había que matarlo al presidente directamente. Pero bueno, cambiemos, o sea, cambiemos. Pero acá el tema son los medios nacionales. Y ahora los medios están volviendo a hablar constantemente de esta persona. Los medios de comunicación y varios periodistas tienen como un amor-odio con esta mina. La odian, la aman, la aman, la odian. Y todo el tiempo te rellenan lo que ocurre en el país con esta mina. Y ¿saben qué? Están pasando, a pesar de ser febrero, están pasando un montón de cosas en la República Argentina. Y ahora los medios empiezan a hablar, y varios periodistas de renombre, empiezan a llenar sus horas hablando de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner ya está, ya pasó. Lamentablemente no va a recibir ningún tipo de condena, más que la social, digamos. La mujer no puede ir a tomar un café porque la mandan a la puta que los parió. Algún gil la saludará, algún trastornado, algún caído del catre. La mayoría de los argentinos, de los jóvenes, o la ignoran, o la mandan a la mierda. Porque representa el presente nefasto que estamos viviendo. Es la creadora de todo esto. Pero como les decía, en el país suceden otras cosas. Por ejemplo, el gasto de 500 millones que hizo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires para legalizar la toma de tierras más grande que hubo en esa provincia. La de los hornos, ahí en La Plata. Eso está pasando en el país. O por ejemplo, también otra de Kicillof que declaró apenas 10.000 pesos de ganancias por la venta de sus libros. O sea, literalmente te escupen y te forrean en la jeta. Hay otros temas para hablar. Que Petri salió a marcarle la cancha a la Unión Cívica Radical, el ministro de Defensa, y dijo que el radicalismo tiene que ser parte del cambio. No puede quedar abrazado al kirchnerismo. Noticias hay un montón. Argentina, por ejemplo, cayó 23 puestos en el ranking de exportadores en los últimos 70 años. Noticias hay un montón. El municipio de Mar del Plata no tuvo mejor idea que gastar 50 millones de pesos en pauta oficial en el programa de Mirta Legrán. Así que, noticias hay. El gobierno aumentó la transferencia a los comedores y quitó del medio a los líderes piqueteros. Eso es una buena noticia. Vamos a ver cómo funciona. A ver si funciona bien. Ahí me están hablando de qué pienso de la pauta que firmó Guillermo Montenegro. No sé si la firmó él. No sé quién dio el ok en el municipio de Mar del Plata, pero me parece una completa locura. Así como criticamos que el kirchnerismo financia a cedros artistas, esto y lo otro, y eso también está mal. Está muy mal. Muy mal. Muy mal. La verdad que es una burla. Más para el momento que se está pasando. Pero bueno. Presto, viste que el Cosquín Rock es una unidad básica donde los K van a llorar. Sí, yo igual el Cosquín Rock, no sé, es un evento privado. Que el Cosquín Rock haga lo que quiera. El tema son los auspiciantes que hay en el Cosquín Rock. Que muchos son auspiciantes estatales, son auspiciantes del Estado. Argentinos. Como YPF, por ejemplo. YPF está financiando algo, está detrás, iluminando a cedros artistas que dicen que, por ejemplo, hay que matarlo acá, puto, que hay que hacer eso. Eso sí. Nosotros ponemos un tuit donde decimos que va a estallar todo por los aires y ya directamente nos culpan de magnicidio, de todo. Sino en particular. Yo me tendría que haber hecho rapero y quizá no me sucedía lo que me sucedió. A ver. El Rosquín Tock. Bueno. Igual, el tema de los artistas y todo eso, no sé, está en un gran debate. Yo no hice ningún editorial porque me parece hablar siempre de lo mismo. Pero ya, o sea, arrancamos la discusión con qué es debate. Eh, perdón, qué es debate. ¿Qué es cultura? Si yo te pregunto a vos, ¿qué es cultura para vos? Entramos en un debate que no tiene fin. ¿Qué es la cultura para vos? Para mí, Borges, de Casares, qué sé yo. ¿Qué es la cultura? ¿Y qué es entretenimiento? Porque una cosa es la cultura, otra cosa es el entretenimiento. Necesario el entretenimiento, por supuesto que sí. Pero es todo cultura, una murga de esas que están en Capital Federal, donde la mayoría son transexuales, faloperos y andan todos en pelota. Que no tiene nada que ver con un carnaval que vos decís, uy, o una murga que vos decís, wow. Yo he estado en los carnavales de Capital Federal, eh. son tres transexuales, diez borrachos, un par de reventados y un montón de criaturas bailando alrededor, eh. Bueno, sin embargo, están los videos y si no es que terminan todos cagados a trompadas, termina un facaso dando por ahí. Bueno, los carnavales, por ejemplo, ¿no? Pongamos un ejemplo. Hay personas que lo sienten cultura y hay otros que no quieren saber nada con la cultura. El mate, por ejemplo, ¿es cultura el mate? ¿Vos tomás mate? Bueno, hay miles y miles de argentinos que no pueden ni ver el mate. Los carnavales de Jujuy, por ejemplo, ¿no? La chaya. ¿Es cultura la chaya para los jujeños? Pero, ¿para un cordobés? No. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y que aparte, ¿qué es cultura? ¿El Estado no tiene que financiar nada? Mirá, yo creo que en este momento no tiene que financiar una murga el Estado. En estos momentos creo que lo que menos interesa es financiar una murga. ¿Y qué tendría que financiar el Estado? ¿Y quizás un pibe que va a un conservatorio y no puede pagarse? ¿Eso se lo podría? Eso creo que sí. Ah, un montón de gente puteó mucho porque por el show de la Joaquí. Yo no puedo creer que esté hablando de él. porque hay una pseudoartista que se llama la Joaquí. Me quiero dar la cabeza contra la pared. Así, ¡plah! ¡plah! Porque cerró los festejos de los 150 años de la ciudad de Mar del Plata. Más allá de que nos parezca a todos los que están viendo este video o a la mayoría una cosa abominable eso titulado la Joaquí. El evento fue pagado todo por privados. de los 150 años de Mar del Plata y los privados eligieron eso. Queda como el orto que la ciudad de Piazzolla cierre sus 150 años con la Joaquí, amigo, repillo, loco. ¿Qué te pasa, Turrio? Bueno, básicamente Piazzolla se aprieta los huevos con el bandoneón. ¡Prrrra! Pero bueno, lo eligieron los privados. El municipio en eso, según la información que yo tengo, no puso un peso. ¿Qué más? Podemos hablar. Nada. Eso. Paren con la obsesión hacia esta mina porque es la misma obsesión que tienen con Lali Depósito. ¿Pueden dejar hablar de Lali Depósito? No consuman el laburo de la persona, ignórenla, por Dios, tanto van a quemar la cabeza con la mina si ya sabemos que parte de sus ingresos vienen del Estado. No, pero los tenemos que exponer. Me parece perfecto eso. Pero ya estuve el tiempo hablando en cadena nacional de un ser que no aporta nada. ¿Qué aporta Lali Depósito a la sociedad argentina? ¿Qué aporta? Díganme algo que aporte. ¡Eh! Vos no aportan nada. No, 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 yo no me cuelgo ninguna bandera y ningún laurel. Yo no aporto nada. Ahora, explícame en qué ha beneficiado a la cultura a los jóvenes argentinos Lali Depósito. Es un producto de las grandes marcas, nada más. Y ustedes le están pidiendo a Lali Depósito que dé respuestas. No puede dar respuestas. Es un muñeco como todos los que aparecen ahora. Son chicos que los largan en una pequeña fábrica que hay cerca de Berazategui donde ahí los empacan y salen los muñecos estos hablando medio así, medio como americana y tiran así y después le agregan un poquito de distorsión en la lengua y le hacen repetir, tienen grabado un chip en la cabeza que es perro, gato, alta llanta y así. Y eso se lo dan al público y el público lo consume por elección lo consume que eso es lo más grave. Yo lo único que conozco del alidepósito es que se lava el pelo con sedal es lo único que sé yo no conozco otra cosa pero bueno qué es eso no sé pero no todo está tan mal por eso cuando usted salga a tomar algo con su pareja por ejemplo hoy 14 de febrero y ve en un bar o en algún pub alguna bandita de rock de blues de jazz alguna cantante algún muchacho que toca el violín el violonchelo o que se esfuerza por mostrar su arte o escribe poemas y sube un colectivo a venderlos apoye a aquellos que están tratando de hacer algo diferente porque como viene la cosa como viene la cosa terrible 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 bueno Charlie García dicen ahí acá en Eugencia acaba de hacer este fin de la fiesta de la confluencia Fito Páez Abel Pinto y otra la misma fiesta la cual Dalí Depósito cobró mucha plata el año pasado con la nuestra yo hoy toco tributo a Queen apoyen gracias presto dice Martín suerte Martín esta noche como diría el doctor Hebert yo recomiendo fuego y mucho de pelo facha no entiendo escribí en español hola presto que opinás de lo que publicó CFK la puta madre estuvimos media hora hablando de que no hay que hablar más de eso no se habla más de eso ya está no hay que darle pelota hay un capítulo de los Simpsons hablando de los Simpsons ya que nombraban al doctor Hebert que cuando los carteles cobran vida ¿se acuerdan? no veas a los no veas a los monstruos bueno esto es lo mismo no veas a los no veas a la no veas a la yegua a ver Sabrina dice creo que no importa tanto qué es la cultura sino que existen prioridades en el contexto de pobreza en el que estamos coincido completamente pero además es re loco ¿no? porque vamos al género del rock ¿no? o del trap que ahora están todos ahora con eso del trap yo a eso los considero digamos géneros de rebeldía como el payador ¿no? el payador que a los trabajadores a los estudiantes a las familias etcétera ellos tendrían que ser estar enfrente del poder ¿no? tendrían que estar enfrente del poder vos no podés enfrentarte al poder o decirme que sos independiente y que sos re loco yo soy re picante boludo yo me subo en un escenario y soy repillo yo a todo ahí te lo paro de mano tenés un cartel de YPF así grande que ese cartel está diciendo a este muñeco a este pendejo Gil que se hace el guapito le estamos dando de comer nosotros o sea es un muñeco nuestro no loco porque nosotros somos todos rockeros y aguanta el rock y aguanta el metal y aguanta esto y aguanta el otro y atrás tenés un cartel que dice y la provincia que soñamos turismo no sé qué te la están te la están poniendo todos y vos arriba del escenario me querés vender a mí de que sos guapo que tenés calle y que te enfrentás a todos los malos tan como los mexicanos estos de Molotov que agarran y dicen porque es re fácil ahora pegarle a Milley a ver yo tengo un montón de cosas en las que no concuerdo con el gobierno de Milley un montón funcionarios etc pero Molotov por ejemplo no dijo nada de los desaparecidos y los asesinados durante el confinamiento acá en Argentina no dijo nada de la devaluación tremenda no dijo nada de la falta de trabajo y ahora le putean a Milley putean a Milley porque putean a Milley hoy te hace rebelde porque ahí porque Milley porque yo apenas decís Milley hijo de puta te volvés Che Guevara sos el Che ¿entendés? sos el re Che ahora ahora a López Obrador no le decís nada y que los mexicanos me hablen con todo respeto lo digo a la gente de México que me mira o sea que un mexicano te quiera correr por vendepatria uno de los países más vendepatrias que hay es México con todo respeto para la gente de México pero miren su propia historia primero los millones de mexicanos que mueren en la frontera con Estados Unidos para poder ir a tener un trabajo digno medianamente más vendepatria que eso no hay o sea obligar a tus propios compatriotas a cruzar una frontera y morir por no tener para comer eso es lo más vendepatria que hay sin contar que literalmente le vendieron una parte de su territorio a los Estados Unidos literalmente se la vendieron invito a los jóvenes que no saben la historia que googleen yo no soy profesor de historia no le voy a andar explicando todo pero vayan y googleen con todo respeto a la gente de México pero estos pseudo artistas de la revolución no decís nada de López Obrador no decís nada es muy mira ahí te agarré justo me encanta que una banda como Molotov pute a Javier Milei un presidente argentino o sea que no tienen ni idea de la historia argentina ni deben saber los de Molotov lo que es esperar un colectivo a las 3 de la mañana a la matanza pero ellos nunca se pararon e hicieron un tema contra el narcotráfico nunca salieron a grabar un video para denunciar los crímenes horrendos del narcotráfico para decir basta de narcos en México nunca se metieron en una campaña al hombro de decir loco terminemos con el narcotráfico en México llamemos a la fuerza jamás ni para las víctimas del narcotráfico tampoco entonces hacete el guapo con el que tenés que hacerte el guapo es fácil que yo desde acá diga ¿sabés qué? al puto este del chino Maidana lo cago a trompa después te vas a tener que cruzar con el chino Maidana algún día ¿eh? ¿se entiende lo que quiero decir? es fácil hacer ser guapo a través de un celular o arriba de un escenario ¿eh? mientras te financian las corporaciones te financia el Estado todos te financian pero vos sos el malo ¿eh? las corporaciones y un sector estatal te dice a quién tenés que apuntar y vos puteás y tratás de llenarle el vacío a una rebeldía estúpida que tiene un sector de jóvenes que por lo general me llaman la atención casi siempre son jóvenes de clase media media bien la clase baja 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 es raro bueno casi no hablan porque le quitaron hasta el habla los mismos más gente que estas personas defienden yo no defendí a nadie durante el gobierno de Cristina Kirchner ni de Alberto Fernández pero te quedaste callado y mirá qué linda forma de hacerse el boludo te quedaste callado y ahora te despertás dale dejen de joder dejen de vender tanto show esta pendeja la de un metro veinte el ali depósito haciéndose la antisistema flaca ¿sabes qué me da bronca? no me da bronca que la mina se exprese la mina puede decir lo que quiera y de quien quiera me molesta la doble vara me molesta recontra la doble vara y más me molesta que saltaron ahora que a ellos le tocaron el culo ¿por qué no saltaron cuando los jubilados lo ponían al medio? ¿por qué no saltaron cuando los discapacitados durante el gobierno anterior se lo recontracogieron? no saltaron ni por el asesinato de líderes piqueteros en el chaco a una joven no dijeron nada ni por eso eso me genera bronca la doble vara si te va quedaste callada que de seguí quedándote callada no te gusta este gobierno y bueno loco es una cagada pero así es la democracia ¿te molesta que la nueva gerencia del estado le quite recursos a shows públicos donde vos tocás y donde a vos te bajan guita los municipios los gobiernos provinciales y bueno algún día te iba a tocar seguí tocando en Israel ahí te van a pagar a Francia anda España anda España que te va a ir bien que se está argentinizando al palo España al palo con la diferencia de que España está dentro de la Unión Europea cuando le suelten la mano a España va a ser peor que la República Argentina lo peor que hizo España fue abrir la puerta y latinoamericanizar hicieron mierda toda España toda la hicieron lo que pasa que claro todavía tanto no se ve España está mejor que Argentina obviamente esperá que la Unión Europea le suelte la mano en el orto se la van a tener que meter España ni reviviendo a Franco se van a salvar tan de contentos los europeos con los musulmanes están saltando en una pata están re chochos boom es una joda estoy desesperado por sacar ya mi pasaje e irme a España bueno pero se vive mucho mejor en España que en Argentina seguramente tengas comodidades como la seguridad y por más de cosas más la baja inflación etc espera que a España la saquen de la Unión Europea y después en igualdad de condiciones me decís quien está peor bueno hemos hablado de todos los temas pero chicos arranco finalizo diciendo lo que les dije al inicio dejen de darle cabida a la impresentable esta no estoy hablando del Ali Depósito sino de la otra impresentable que ahora salió a publicar un texto con 35 páginas esa viveza y esa rapidez mental la tendría que haber tenido esta mujer cuando fuera a un gobierno durante más de 20 años ahí no se le cayó una puta idea ahí me están haciendo comentarios de gente que está en Europa que coinciden en algunas cosas que hemos dicho bueno no sé no hablo de otros países no quiero hablar de otros países no me quiero meter porque me parece una falta de respeto estando acá hablar de España y de eso hablé de México porque una banda mexicana habló de nosotros y la verdad que lo de España no ¿saben por qué? voy a explicar por qué hablo de España y tengo ese ensañamiento porque tengo que escuchar a un montón de argentinos sobre todo de argentinos que votaron el gobierno anterior y que a muchos los conozco y que está todo bien los tengo aquí en mis redes y veo las cositas que suben que están puteando al gobierno actual flaco te fuiste durante el confinamiento antes del confinamiento ganó Alberto Fernández y muchas de las personas que yo conozco y se fueron a España se fueron a los 5 meses de haber asumido a Alberto se fueron en el 2022 se fueron en pleno confinamiento se fueron el año pasado porque literalmente no tenían no tenían dónde caerse muertos y los habían votado lo habían votado muchos militaron a Alberto y puteaban a Macri y lo votaron y muchos hablaban de un Alberto moderado y un peronismo renovado ahora están en Madrid sirviendo tapas y a dos meses y medio tres de este gobierno están haciendo la revolución por Instagram vayan a servirle una Coca-Cola a un musulmán y cállense la boca porque es fácil hacerse los giles después de que votaron esa poronga y que en la embajada fueron ahí cuando van a votar fueron y votaron por masa ustedes se la saben toda toda ustedes son vivos bárbaros y todos nosotros que estamos acá somos unos giles los más giles somos bueno chicos arrancamos hablando cortito y nos fuimos al diablo capaz que lo dejo guardado a este vivo yo creo que sí lo voy a dejar bueno nos solemos luego que tengan que tengan un feliz San Valentín yo no les doy mucha pelota a esas fechas porque me parecen todas comerciales pero si es un buen motivo para salir a tomar algo con las personas que quieras que quieras que quieras así que nos vemos pasenla lindo y bueno traten de aguantar no sé que ya que decir hay que aguantar hay que prender mucho saumerio en la casa meterte uno en el orto para calmarte a veces no estás nervioso un saumerio en el culo te calma no sé bajar a veces todo el quilombo con una copita de vino los que toman vino con whisky los que toman whisky o con un vaso de agua hirviendo los que no tengan para meterle nada al vaso qué sé yo hay que tratar de pasar y en estos momentos creo que estar unidos y y no ser obsecuentes del poder aplaudir lo que está haciendo este gobierno lo bueno y lo malo hay que remarcarlo porque por ser obsecuentes del poder terminamos así chicos que estemos como estamos no es culpa ni de esta persona que volvió a hablar ni de Alberto Fernández ni de Magri ni de Pichetto ni de los Moyano es culpa nuestra especialmente de las generaciones más grandes que nos dejaron esta terrible gran venosa y gomosa poronga de realidad entonces tenemos que estar unidos los que queremos algo diferente y mejor aplaudir lo bueno criticar lo malo y defendernos de todos aquellos que ahora quieren hacer leña del árbol caído y sobre todo de aquellos moralistas de cartón y de aquellos revolucionarios de papel maché qué caro le salió la hora doce qué salado estuvo ese ahora doce saladísimo el ahora doce más caro de tu vida fue que tengan un excelente 14 de febrero y aquellos que la están pasando recontra mal hay que aguantar otra no queda calificación del 1 al 10 del gobierno un 6 y medio un 7 bueno iba a leer un par de comentarios pero no quiero hacer muy muy largo chicos no me pregunten qué opino de la gente qué sé yo qué sé yo que cada uno haga lo que quiera me preguntan ahí qué opino de Guasora no sé sigue vivo a ese no está en cana no le rompieron el orto en cana al degenerado ese no sé no opino nada un desprecio absoluto hacia su existencia no te vayas yo Marcelo te quiero con el corazón te agradezco que estés en este vivo pero la valla se salta y no te vayas es con Y por favor por favor te lo pido con todo respeto yo sé que se corrige en privado pero no te voy a escribir un mensaje privado para decirte che con Y vamos a poner un poco de onda entre todos Franco saluda ¿cómo le va Franquito? a ver bueno siguen con el tema de los subsidios Walter dice el Estado no debería financiar nunca la cultura cultura es lo que la gente adopta voluntariamente premiando por su propio bolsillo lo demás es un subsidio a dedo no conectado con una demanda real si lo mismo pasa con los lugares culturales ¿por qué todos los el otro día lo escuchaba un productor teatral que explicaba y está muy bueno que se empiezan a destapar esas ollas ¿por qué todos los teatros estatales los teatros públicos digamos dan pérdida y los teatros privados dan ganancia el teatro Colón da pérdida por ejemplo ¿por qué da pérdida el teatro Colón? yo por ejemplo hace años que escucho a la gente que que está en el Falun Dafa por ejemplo que quieren dar un show en el Colón y que quieren pagar lo que el Colón pida porque ellos tienen un espectáculo gigante sin embargo no se lo dejan y no es nada religioso es un espectáculo cultural chino y quieren pagar lo que sea ahora ¿sabes lo que te dicen la gente de Falun? te dicen no el teatro Colón ya nos dijeron que no nos van a dar porque el gobierno chino le prohíbe al jefe de gobierno porteño que el Colón o los lugares públicos sean alquilados a gente que practica el Falun Dafa ¿por qué? porque Falun Dafa no es una religión es una práctica china de mente cuerpo y alma de meditación de relajación etcétera el partido comunista o sea el gobierno chino cuando hace los acuerdos con países como el nuestro al jefe de gobierno porteño a quien sea le dice todo bien pero Falun Dafa no entonces no los dejan pero no es que la gente de Falun Dafa quiere que le regalen el Colón o le prestan el Colón no quieren poner verdes vienen y te dicen quiero alquilar el Colón una noche y te lo pago sin embargo el Colón no ahora para que vaya a cantar la Joaquisi cuando acá tenés una exposición cultural con bailes y cosas que es fantástico milenarios sin embargo no te lo dejan y sobre todo porque Falun Dafa denuncia los crímenes de lesa humanidad y las torturas que ejerce el partido comunista chino y las persecuciones que hace el partido comunista chino y la mafia que es el partido comunista chino entonces como Falun Dafa denuncia eso el teatro Colón no se le alquila a Falun Dafa y lo que más nos tiene que preocupar no es hablar de Cristina Kirchner es porque el gobierno chino tiene tanta injerencia en los dirigentes nacionales y municipales porque básicamente nos está gobernando China entonces si un chinardo que representa al partido comunista de su país viene y me dice que yo no puedo utilizar el teatro Colón yo tengo que darle la vuelta la cara le tengo que dar vuelta la cara de un cachetazo y estos son los mismos que después me gritan vendepatria a mí o que le dicen neoliberal si pacho vendepatria a mi ley o a vos por votarlo a mi ley estamos todos loquísimos ellos hacen acuerdos con China donde China te te domina de una forma donde no te dejan ni usar tus propios establecimientos se bajan los calzones se la chupan de una forma descomunal y grosera al partido comunista chino y te vienen a decir a vos vete patria paremos un poco la mano y esa cosa pasa porque nosotros todavía estamos desunidos empecemos a unirnos de verdad y dejemos las pequeñas diferencias de lado cuando entendamos eso bueno chicos les mando un beso gigante ya me amargaste la tarde no está todo bien anda disfruta anda abraza a tu pareja y decíle lo mucho que la querés o lo querés y si no tenés pareja abraza el gato y si no abraza el perro y si no tenés nada bueno mirate un video del presto chau nos vemos los quiero cuídense